Así que, oh, no, completas el cochino, nivel 2 del tomo 10 del compendio, pues, te haces suerte, ¿por qué? Porque yo soy el Profe Gamer y en este video te voy a dar las estrategias, los perks, las perspectivas, los trucos para que puedas completar de una vez por todas el nivel 2. ¡Puta, qué ofertón! Veamos rápidamente, yo digo, primero, persecución mortal, esta es una perk que se hace bien fácil, simplemente vas a perseguir a un sobreviviente durante 240 segundos, ¿Cómo killer? Aquí no hay perk, puedes hacer cualquier cosa. Fuera de combate, noquea 12 sobrevivientes, esto no tiene nada que ver con la perk de noqueo, que si no me equivoco es del buba, ¿no? Este, del letterface, el caníbal. No, simplemente con que los tires al piso, sirve. ¿Qué más? Un verdadero amigo desengancha de sobreviviente a salvo o recibe un golpe protector 15 veces. A ver, cuando dice rescatar a salvo, significa que no cuenta que tú lo descuelgues y el killer ahí mismo lo tumbe, pues. O sea, para eso tienes que descolgarlo y que él se vaya, ¿no? Y de ahí te aparece arriba un cartelito que dice, ¿no? Descuelgue seguro y te dan unos puntos de sangre, ¿ya? A ver, ¿cómo consigues esto? Yo para esto recomiendo familia, que es una perk general, tiempo prestado, que es débil, ¿no? Para lo de los golpes protectores es llevar autocuración y vínculo. ¿Por qué? Porque con vínculo ves fácilmente a quién ya están persiguiendo y puedes tratar de ir, interceptar y meter cuerpo. O incluso en el peor de los casos, si ya lo tumbaron, o sea, y lo levanta, cuando el killer lo levanta y empieza a llevarlo al gancho y tú recibes un golpe, eso también se cuenta como un golpe protector. ¿Por qué? Porque estás haciendo tiempo para que el sobreviviente, pues, pueda forcejear, ¿no? O sea, tú haces eso y te vas inmediatamente para autocurarte y repetir el proceso las veces que sea necesario. ¿Qué más tenemos? Ruta de huida, escapa de cuatro persecuciones. Para los nuevos, sobre todo para los nuevos, se puede complicar un poco. Lo que podrías utilizar es, hay una perk, si es que la tienes, ¿no? Hay una perk del último que ha salido, el último sobreviviente, seguramente la voy a poner por ahí en pantalla la perk, que lo que hace es que cuando te pegan, tú el impulso que recibes dura mucho más tiempo. Entonces podrías usar esa perk combinada con pies ligeros, entonces si te pegan, tú te vas así a supervelocidad y listo, asunto arreglado. Otra cosa que podrías hacer es similar a lo que dijimos acá, cuando el killer agarró y levantó a otro, dejar que te pegue y utilizar ese impulso para irte corriendo y alejarte, porque técnicamente ahí estás entrando en persecución. Eso sería un truco un poco sucio, pero en el peor de los casos podrías intentarlo. Corredor de fondo, que la ascienda te persiga por un total de 90 segundos. Este sí es complicadito. Para este, podrías combinar, ah, este también sirve para el de arriba, me había olvidado mencionarlo. La perk de pies ligeros te puede ayudar a, no, no solamente te va a ayudar, es importantísimo, pies ligeros la huida, para justamente cubrir tu huida, que no te pueden encontrar, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, combiné la habilidad que te digo, la del último surbi, con pies ligeros, ¿no? Cosa que el asesino me perseguía, o trataba de lupearlo un poco, me perseguía, y apenas me pegaba, yo me coeteaba, y luego me curaba, y volvía al mismo proceso, ¿no? Esto también lo puedes combinar con oportunidades, y en el peor de los casos, con arrebato. A ver, ¿qué más? Generar miedo, golpea a un sobreviviente con una emboscada a 10 metros o menos de un generador como la cerda. Este es relativamente sencillo. Perdón, creí que me llamaron. Lo único que tienes que hacer es irte agachado, puedes combinarlo con discordancia, por ejemplo, o cualquier habilidad que te permita ver en qué motor están, o que te dé esa facilidad de ver en qué motores más o menos están. Cualquier perk que te dé información te sirve, ¿ya? Y acercarte sigiloso desde muy lejos, para que no te sientan. Y siempre trata de acercarte desde un punto ciego. Si ves que el motor, por ejemplo, yo he visto que hay motores que aparecen al lado de esta ruma, que es elevada, donde arriba está el gancho. Si tú ves que el motor está ahí, no te acerques, pues, por el lado que está descubierto. Trata de acercarte por la parte que está cubierta, ¿no? Donde hay algún obstáculo visual. Cosa que cuando tú estás muy cerca, recién cargas y... Control de la ira, destruye 15 tarimas usadas. Aquí recomiendo fuerza bruta, para romperla más rápido, ¿no? Mecánico, usa por completo 5 cajas de herramientas. Simplemente llévate cajitas de las grises y las gastas, para que no te hagas lío. Obviamente te vas a demorar más partidas, pero para que no te estés complicando tanto la vida. Edad de oro, ganar 8 emblemas de oro y superior. Ojo, aquí hay en detalle. Yo he visto una guía que hizo Deva de Lai sobre esto, y él hablaba de que, ah, ya, te van a aparecer los puntitos arriba para que te guíes. No. Ojo, eso no funciona así. Los puntos de sangre es diferente a los puntos de rango. Y ahí arriba, como te digo, he hecho un video explicando bonito para Surbi. Sobre todo para Surbi. De killer no lo he hecho esa guía, porque, pues, por lo menos para mí, hacer de killer no es tan complicado. Lo que podrías hacer aquí, como te pide 8 emblemas de oro, es centrarte en una sola categoría, o en dos a la vez, para que no estés tratando de bloquearte en hacerlo todo, ¿no? Por ejemplo, de Surbi, yo había dicho que en la categoría benevolente, lo que más te ayuda es descolgar de forma segura y curar, ¿no? Y en la categoría de evasor, estar de sigiloso, ¿no? Entonces podrías centrarte en esas dos, dos a la vez, y por ahí podrías hacerlo relativamente rápido. De killer, como te digo, no lo he analizado mucho, porque, ah, por lo menos a mí, no me cuesta tanto hacer de killer, pero esta es una de esas que a la larga te pueden ir saliendo relativamente rápido. Buscador de glifos, comulga con tres glifos rojos. Puedes llevar, te recomiendo que lleves la perk de pies ligeros, porque como vas a estar corriendo como apoyo sin cabeza por todo el mapa, si llevas pies ligeros, al menos tus marcas de arañazos no se van a ver tanto, y el killer no te va a estar fastidiando. Pero lo más recomendable acá es que lo hagas de, este, que esta misión la hagas de killer, ¿por qué? Porque de killer de por sí vas a estar yendo por casi todo el mapa, así que es más fácil que encuentres los glifos, ¿no? Tobillos adoloridos, caes de una gran altura mientras te persiguen tres veces. Aquí hay un montón de mapas que puedes usar. Está el mapa del juego, de la procesadora de carne, porque hay varios huecos por donde puedes caer si es que te persiguen. Puedes usar la cantina del, ¿cómo se llama esto? El bar del perro muerto, la cantina del perro muerto, algo así, ¿no? O también Ormod, que yo usé Ormod, si no me equivoco, para conseguir eso. Y combinarlo con, este, caída equilibrada, que hace que cuando caes, ¡uh! Pegas un tirón, y de esa forma, pues, este, ya no tienes ese, no, porque no sé si te has dado cuenta que cuando tú caes desde cierta altura, como que el sobreviviente demora en avanzar rápido de nuevo, pues con caída equilibrada ya no pasa eso, ¿no? Así que ojo, por si no lo sabías, este, sobreviviente, si estás en una persecución, en realidad no te conviene caer de gran altura, te penaliza con un segundo de un freno, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Experto en glifos, este es el sobreviviente, y este, sobre todo para los nuevos, este es un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? ¡No! ¡Chicos, que estoy haciendo guía! Mi recomendación, lleva pies ligeros. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar andando como loco por todo el mapa buscándolo. Y ahora, ten en cuenta algo, estos glifos amarillos son pruebas de habilidad, ¿ya? Son como cinco o seis pruebas de habilidad seguiditas, ¿ya? Si la fallas, no te preocupes, porque va a volver a aparecer. La primera vez va a aparecer cerquita de ti, de donde has fallado, de ese glifo que lo has fallado, va a aparecer cerca, ¿ya? Y luego sí va a aparecer en otra parte del mapa, pero no te preocupes, si lo fallas, va a volver a aparecer en ese mismo mapa. Siguiente, elegir la violencia. Golpear a un sobreviviente con efecto de estado de vulnerabilidad con tu arma tres veces. Mientras usas la ventaja, toma una decisión. Yo lo que hice acá, ojo, aquí no te dice, ¿ya? Una cosa muy importante. Aquí no te dice que tengas que pegarle a alguien que esté con la vulnerabilidad. Que genera, toma una decisión. Tú puedes generar vulnerabilidad como tú quieras. Por ejemplo, el payaso, hay un addon que hace que el payaso, cuando le pega una botella directamente a un sobreviviente, genera vulnerabilidad. Hay perks, por ejemplo, yo hice esta ayudándome con doncella de hierro. Doncella de hierro, cuando alguien sale de una taquilla, genera vulnerabilidad. Entonces, yo lo que te recomiendo acá, usa puras perks de vulnerabilidad. Y si puedes, usa un personaje que tenga addons de vulnerabilidad. Ojo vigilante. Daña tres generadores diferentes mientras usas la ventaja supervisión. A ver, este es sencillo, porque no te dice que tengas que dañar ese generador que está siendo afectado por supervisión, ¿no? O que haya sido afectado por supervisión. Puedes dañar cualquier tres. Así que ponte la perda de supervisión y asegúrate de dañar tres generadores diferentes y ya está. Obsesión tenebrosa. Cuelga la obsesión seis veces. Esto, esta es otra de las que tarde o temprano se hacen, ¿no? O sea, te puede costar varias partidas, tal vez. Pero tarde o temprano haces esto, ¿ya? Esto es relativamente fácil. Si quieres como que ser mucho más eficiente, hay una habilidad del Oni, que creo que se llama Némesis, que cuando alguien te estonea, él se vuelve tu nueva obsesión. Así que lo que puedes hacer es colgar a tu obsesión un par de veces, dejar que alguien te estonee para que se vuelva tu nueva obsesión y colgarlo a él luego. Y también puedes aprovechar, y aquí tunelear te sirve un poco. ¿Por qué? Porque siempre cuando tú tratas de tunelear, inevitablemente te vas a encontrar que los sobrevivientes a veces traen una perja que se llama golpe decisivo. Y cuando ellos te aplican golpe decisivo, que es eso de que tú cargas e inmediatamente te estonean, ese es golpe decisivo. Entonces, cuando ellos hacen golpe decisivo, el que te acaba de hacer golpe decisivo, se vuelve la obsesión. Así que a ese también lo sigues tuneleando y lo cuelgas. Sí, un poquito cochino, pero para este hay que tunelear un poquito. Solo un poquito. Mata de cualquier forma a cuatro sobrevivientes, le puedes hacer memento, lo puedes colgar con la trampa, con cualquier forma. Este es sencillísimo. Sentinela de glisos, forma una comunión con dos glifos blancos. Ya. Este de aquí también he visto que ha generado un par de dolores de cabeza. A ver, hay gente que parece que no lee, Dios mío. Ahí dice, selecciona este desafío para generar un glifo frágil blanco. Transportalo a un sitio peligroso sin apurarte, caerte o sin sufrir heridas. A ver, ¿cuál es el sitio más peligroso de todo el mapa en Dead by Daylight? Seis hojas y media después. Claro, efectivamente estamos hablando del sótano. Yo voy donde el glifo blanco y luego tengo que ir, camina tranquilo, sin complicarme mucho la vida, ¿no? Ir hasta el sótano y en el sótano va a aparecer otro portal chiquitito para que tú abras, lo selecciones y ya está. Con eso es suficiente. Luego de eso puedes seguir con el glifo ya sellado, lo puedes tirar, te pueden golpear, luego de eso ya no importa nada más. Para este yo que recomiendo, Evasión Urbana. Por cualquier medio necesario, usa ocho tarimas mientras te persigue el asesino. Para este de cajón hay una habilidad de Kate Denson que se llama Oportunidades que te permite ver las tarimas. Pero, en realidad, sin esa habilidad también la podrías hacer, solo te vas a demorar un poquito más. Y dice, usa las tarimas mientras te persigue el asesino. No necesitas estonearlo. Obviamente, tu equipo te va a odiar por estar malgastando las tarimas, pero basta que te esté persiguiendo y usas la tarima y ya está. Listo, te lo va a contar. Portero, termina una partida sin que ningún sobreviviente escape por una de las puertas de salida. Otro que simplemente seguir jugando, jugando, trata de usar a tu mejor killer y tarde o temprano te va a salir esta de aquí. Parados en seco, aturde o ciega al asesino tres veces. Descomplete este desafío en una sola partida. A ver, yo tengo una armada que es full stunts de los stunts que yo tengo. Y siempre tratar de llevar tu linterna, con que lo hagas tres veces en una sola partida que sí, sobre todo para los nuevos debe ser complicado, pero aún así, aturdirlo tres veces en una sola partida es cuestión de constancia, más que nada. De acuerdo? Y la de cegar también la linterna, un clásico truco que se hace, o sea, tiras el pallet y te quedas ahí un rato para ver si es que el asesino va a romper o no el pallet. Si ves que lo va a romper, aprovechas y ciegas. Ese truco te podría servir un montón. Y qué más? Nada más, eso es todo. Cuando salga el otro nivel también voy a hacer una guía, lo voy a sacar mucho más rápido, probablemente al día siguiente o a los dos días siguientes. No porque lo vaya a acabar así de rápido, sino para dar los criterios generales y luego ya hay alguna corrección, publicaré algún short o algo diciendo a esto no es así, es de esta otra forma y listo. Tú solamente suscríbete, estate atento al canal, a los videos que van a salir porque aquí siempre va a haber guías que te van a ayudar. Como seguramente por ahí está apareciendo un video, gracias por haberte quedado hasta aquí y sin nada más que agregar, Profe Gamer se despide. Paz.